Bienvenido, hoy hablaremos sobre el número Gogol y el número Gogolplex. Un Gogol es 10 elevado a la potencia de 100, lo que significa que si escribimos esto, tendríamos uno seguido de 100 ceros. Entonces, Gogol sería este número que se muestra a continuación. De nuevo, tenemos uno seguido de 100 ceros. La palabra fue creada por un niño de 9 años llamado Milton Sirota, el sobrino del matemático estadounidense Edward Kasne. Supuestamente, Kasne le pidió a su sobrino que inventara una palabra para un número muy grande dado por 10 elevado a la potencia de 100. Y a Milton se le ocurrió una palabra Gogol. La compañía de Internet Gogol, deletreada de manera diferente, deriva su nombre de la palabra Gogol. Debido a que Gogol es un número tan grande, es difícil entender qué tan grande es este número. Por ejemplo, un Gogol es aproximadamente igual a 70 factorial, o 70 factorial es igual a 70 veces 69 veces 68 hasta 4 veces 3 veces 2 veces 1. En el sistema de numeración binario que es la base 2, tomaría 333 bits o 333 dígitos para representar un Gogol. Entonces, Gogol es aproximadamente 2 elevado a la potencia de 332.2. Y un Gogol es exactamente 2 elevado a la potencia de 100 dividido por log 2. Para comparaciones adicionales, un Gogol sería aproximadamente 3.17 veces 10 elevado al poder de 92 años. Tenga en cuenta que esto sigue siendo tantos años que en realidad es difícil entender cuánto tiempo realmente será. Un milímetro de Gogol sería aproximadamente 6.21 veces 10 elevado a la potencia de 93 millas. Una onza de Gogol sería aproximadamente 3.125 veces 10 elevado a la potencia de 95 toneladas. Donde una tonelada equivaldría a 2000 libras. Un Gogol mililitro sería aproximadamente 2.642 veces 10 elevado a la potencia de 96 galones. Y, finalmente, un mililitro de Gogol también podría expresarse como aproximadamente 8.386 veces 10 elevado a la potencia de 94 barriles. Donde un barril de comida es igual a 31.5 galones. Y, finalmente, para un último ejemplo, si fuéramos a modelar un Gogol usando potencias de 10 en bloques y dejamos 10 al 0, que es igual a 1. Si obtenemos este pequeño bloque aquí podemos modelar potencias de 10 usando estos bloques. Observe como el aumento en un factor de 10 cada vez, donde finalmente llegamos a este gran bloque aquí. Deberíamos estar entre 10 y 12, lo que equivale a un millón. Y, como sabemos que un Gogol es igual a 10 a la potencia 100, y sabemos que un millón es igual a 10 al 12, podríamos expresar un Gogol como 10 a 12 veces 10 elevado al poder de 88. Si quisiera 10 elevado al poder de 88 veces 10 al 12, lo que significa que tomaría 10 elevado al poder de 88 bloques de este tamaño para representar un Gogol. Entonces, finalmente, un Gogol Plex es 10 elevado a la potencia de Gogol, que sería 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la potencia de 100. Que sería 1 seguido de un Gogol ceros, lo que significa que sería 1 seguido por, nuevamente aquí hay un Gogol. Entonces, tendríamos tantos ceros a la derecha de 1. Lo que obviamente sería demasiado grande para escribir. Espero que hayas encontrado esto interesante.